Hola y bienvenidos una vez más a esta su clase de inglés. Hello, welcome back to this English time for you. Yo soy Fabiola Valleumaña, maestra de inglés del Instituto Gubernamental San Marcos en San Marcos, Ocotepeque. Área, Comunicación, Campo de Conocimiento, Inglés. El tema de hoy es Word para noveno grado. Using Word es nuestro contenido para el lunes 21 de septiembre del 2020. Las expectativas de logro son conocer el uso de Word, la estructura gramatical de Word y nuestro contenido son oraciones utilizando Word. Word es un verbo auxiliar que se utiliza en inglés para hablar de situaciones hipotéticas en el afirmativo, negativo e interrogativo regularmente en el segundo condicional del inglés. Si ustedes recuerdan, ya vimos los condicionales, entonces utilizamos el Word para el segundo condicional. Tienen ahí, como ustedes pueden ver, el modal Word, que es el Word. ¿Cómo lo utilizamos? Lo utilizamos en Offer, cuando hacemos una oferta o ofrecemos algo. Luego el Request, cuando pedimos algo. Luego para un Refusual, cuando no aceptamos. Y luego con el Conditional en Future in the Past y en el futuro en el pasado. Entonces tenemos ahí cómo lo podemos utilizar. Ahora bien, tenemos aquí la pronunciación. Vamos a comenzar con la pronunciación. Escuchen y repiten la pronunciación. Haciendo en cuenta que las O y L son silentes, que normalmente no deberían pronunciarlos. ¿Qué quiere decir? Si ustedes se fijan en la pantalla, lo que dice ahí es que la O y la L son mudas o silenciosas. No se pronuncia. Entonces nosotros no vamos a decir would, sino que decimos would. Eliminamos la O, nos queda solo la U y la L también para hacer la pronunciación. Wouldn't. Si ustedes se fijan, nosotros no decimos would. No decimos would. Negativo, largo, would not. Y luego la forma contraída, wouldn't. Well, literally, the word would does not mean anything. However, it is used to create the endings in Spanish. Literalmente, cuando nosotros hacemos la traducción, el word en español no significa nada. Lo que estamos ahí haciendo, ese word, ese verbo auxiliar, por decirlo así, ese modal, lo utilizamos nosotros cuando en español agregamos las terminaciones. Por ejemplo, las terminaciones iría, como en correrías. Irías, como en saltarías. Iríamos, como en llamaríamos. Irían, como en reirían. Entonces, esas son las terminaciones que nosotros al transcribirlo o traducirlo al español nos da el would. La palabra would, el modal would con el verbo. Por ejemplo, would play y nos daría jugaríamos. Entonces, esas son las terminaciones que nos da ese verbo auxiliar. Tenemos el primer ejemplo. I would run the marathon if I had time. Si ustedes se fijan ahí al traducir, nosotros teníamos el I would run. Yo correría, entonces, yo correría el maratón si tuviera tiempo. Entonces, tenemos ahí, como ustedes pueden ver, el auxiliar would con el verbo run. I would run. Yo correría. Entonces, vamos todos juntos a pronunciar la oración. I would run the marathon if I had time. Muy bien, una vez más, vamos a hacerlo un poco más lentos todos. I would run the marathon if I had time. Muy bien, una última vez, todos ustedes pueden hacerlo después de que yo finalice o lo pueden leer junto conmigo. I would run the marathon if I had time. Muy bien, en el siguiente ejemplo tenemos, we would call him if we knew his phone number. Nosotros lo llamaríamos si tuviésemos el número de teléfono, o si tuviésemos su número de teléfono. Entonces, tenemos ahí nuestro would y nuestro verbo que es call. Entonces, vamos todos juntos a leer la oración. We would call him if we knew his phone number. Muy bien, una última vez, todos juntos. We would call him if we knew his phone number. Excelente. Ahora, now try to identify and understand the following differences in verb tense. También hay que tratar de entender e identificar algunas diferencias en las oraciones. Por ejemplo, tenemos ahí la primera oración. Si ustedes ven, no utilizamos el would. Está en presente simple y tenemos, I read the newspaper every day. Yo leo el periódico todos los días. Si ustedes se fijan ahí, tenemos la oración. Luego nos vamos utilizando esa misma oración, pero agregándole el would. Ya eso completamente hace que cambie nuestro significado e incluso el tiempo. Tenemos, I would read the newspaper every day. Yo leería el periódico todos los días. Si ustedes se fijan o recuerdan la oración anterior, tenemos aquí, I read the newspaper every day. Tenemos en el presente simple. Yo leo el periódico todos los días. Ahora, en la siguiente, como ustedes pueden ver, I would read the newspaper every day. Ese simple would hace que nuestra oración cambie completamente al traducirla al español. Ya no tengo, yo leo el periódico todos los días. Ahora tengo, yo leería el periódico todos los días. Entonces, vamos todos juntos a pronunciar nuestra oración. Muy bien, una última vez. I would read the newspaper every day. Muy bien, perfecto. It is also important to know that the two sentences will be used in totally different contexts. The first example can be used when we talk about routines, I read, while the second in a hypothetical situation such as. ¿Qué quiere decir? Que lo importante que nosotros hay que diferenciar es que cuando utilizamos would, el contexto, como yo ya les había explicado, es completamente diferente. En el primer ejemplo teníamos, I read the newspaper every day, utilizamos cuando estamos hablando de una rutina, mientras que en la segunda es una situación hipotética. Por ejemplo, tenemos ahí, I would read the newspaper if I had the money to buy it. ¿Qué quiere decir? Que yo leería el periódico si tuviera el dinero para comprarlo. Entonces, es una situación hipotética. Mientras que si yo le quito el would, sería una, una, en la oración anterior, sería una rutina, algo que nosotros hacemos todos los días, mientras que ya con el would ya es una situación hipotética. Entonces, vamos todos juntos a leer la oración. I would read the newspaper if I had the money to buy it. Muy bien. How to use it. Ahora bien, ¿cómo vamos a usar el would? Tenemos ahí dos formas de usarlo. La número uno. This auxiliary is used in the affirmative or negative for all personal pronouns without any exceptions. El auxiliar o el would se utiliza en oraciones afirmativas y negativas con todos los pronombres personales sin ninguna excepción. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber un cambio. No le tenemos que agregar nada antes cuando hablamos en negativo o afirmativo. En negativo, solo el not para hacerlo en negativo. After would, we must use the base form of the verb, rom, play, call, listen, etc. ¿Qué quiere decir? Que como en cuestiones anteriores, el would se utiliza con la forma base del verbo. ¿Qué quiere? Nosotros el verbo no vamos a hacerle ningún cambio. No tenemos que agregarle nada. Que en este caso, ing cuando es para pasarlo a progresivo. O el ed, si es un verbo en el pasado. No. El verbo tiene que ir en su forma base. Tenemos algunos ejemplos. Como ustedes pueden ver, estas son las personales, las pronombres personales. Tenemos ahí I, you, he, she, it, we, you, and they. Luego iría el auxiliar, would. Luego tendríamos el verbo en su formal base, listen. Si ustedes pueden ver ahí, I would listen, yo escucharía. El verbo no cambia para ninguna de las personas, ni tampoco cambia el verbo auxiliar, would. Si ustedes ven en la pantalla, lo único que cambia sería el pronombre cuando nosotros estamos tratando de hacer una oración. Ahora bien, tenemos ahora, si ustedes pueden ver nuevamente, I would, she would, they would. ¿Por qué razón? Porque también tienen una forma contraída, la cual sería el pronombre más el apóstrofe y la de. Entonces tenemos I'd, she'd, and they'd. Si ustedes pueden ver en la pantalla, I would, su forma contraída sería I'd. She would, su forma contraída sería she'd. Y luego they would, su forma contraída sería they'd. Entonces tenemos ahí esa forma de utilizarlo también. Ahora, in the negative, you can use the long form, would not, or the contraction, wouldn't. ¿Qué quiere decir? Que en la negativa, al igual que en la mayoría, tenemos la forma larga, que en este caso es would not, y la forma corta que es wouldn't. Entonces tenemos ahí, I would not, forma larga, she would not, and they would not. La forma contraída de esto sería I wouldn't, she wouldn't, they wouldn't. Y terminamos utilizando verbos para completar la oración. Podemos decir, I would not sing, she wouldn't drive, they wouldn't walk. Entonces tenemos, recuerden, el cambio no sería más que solo en los pronombres. De ahí el verbo auxiliar y el verbo utilizar puede ser el mismo en toda la oración. In the interrogative, you must use would before the subject. Ahora, para las oraciones interrogativas o también las preguntas, el auxiliar would va a ir antes del sujeto. Entonces tenemos ahí, would you sell your house? Si ustedes ven ahí donde está el would, es la primera en la oración. Would you sell your house? ¿Venderías tu casa? Entonces tienen ustedes para la pregunta el would, luego tenemos el verbo y el sujeto you, y luego el verbo en su forma base sell. Entonces, would you sell your house? La respuesta podría ser yes I would o no I wouldn't. Cuando hacemos respuestas cortas en esa manera no podemos utilizar la contracción. Hay que recordar eso. Tenemos otro ejemplo. Where would you go? Go, ¿dónde irías? Si ustedes ven nuevamente, tenemos el would antes del sujeto. La diferencia es que ahora nos encontramos con la palabra WH, las cuales ya hemos visto en clases anteriores, en where. Where would you go? ¿Dónde irías? Entonces la respuesta puede variar de la información que ustedes den. Ahora, para verificar lo aprendido del día de hoy, van a resolver en su cuaderno ustedes la siguiente tarea. Van a completar, van a escoger la respuesta correcta para completar la oración. Si ustedes se fijan ahí, en este caso ustedes la pueden solo encerrar y completan en su cuaderno, o solo lo encierran y la dejan ahí. Tienen ahí tres opciones. Ustedes van a encontrar la opción correcta para completar esa oración o hacerla correcta. Como ustedes saben, nosotros los queremos estudiando en casa, tomando todas las medidas de bioseguridad. Así que, stay home, stay safe. See you tomorrow. Nos vemos mañana para una nueva clase de inglés. Bye, bye. ¡Gracias!